Williams, DJ, aquí se baila de todo Mami se que tu lo quieres, el perreo lo llevan los genes Ese culo tiene poderes, hace que mi cora se acelere Mami se que tu lo quieres, el perreo lo llevan los genes Ese culo tiene poderes, hace que mi cora Pom 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 pa tray Mami ese booty se merece una sequita Cuando se pone abría toda la ropa se quita A los huevos los esquipas Al novio los evita, ella es bestisa Pero al da perrinta Los ojos con los daos Y bailar de laos a laos, ella sale de gira y no quiere llegar a su house Alta el party confirmao a todos tienen knock-aos Es una santa de dia pero la noche es un c Es un burro argentino En la marca de Colombia y Puerto Rico Me siento rico, así al lado tengo ese culito Juro que lo admito, me tiene loquito Pienso cometer cuario delito Toto, mami baja Toto, que eso te lo exploto Y le saco fotos, toto, toto Mami baja Toto, que eso te lo exploto Y le saco fotos, yeah, yeah Caleta y Masi, baby Ya tú sabes, subiendo despacio Subiendo despacio, ja, ja Pa' que lo go, 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 tose, tose Pa' que lo ba, 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 baile Pa' que lo go, 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 tose, tose Pa' que lo ba, 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 baile Pa' que lo baile, baile